Autor de obras como Las batallas en el desierto y El principio del placer, José Emilio Pacheco es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mexicana del siglo XX. Nació el 30 de junio de 1939. Estudió Derecho y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde joven, su obra fue reconocida muy pronto. A partir de la década de los 50, ya figuraba en antologías al lado de los grandes poetas de Latinoamérica. Además de haber publicado poesía y prosa, y de ejercer una magistral labor como traductor, trabajó como director y editor de colecciones bibliográficas y diversas publicaciones y suplementos culturales. Su obra se caracteriza por la experimentación en nuevas estructuras y técnicas narrativas. La pérdida y singularidad de la niñez, así como las relaciones afectivas, son temas recurrentes en su obra. Aspectos todos ellos, enmarcados por su preocupación social e histórica de México. Con información de Isaac Castruita. Notimex.